Pregunta al señor embajador de los Estados Unidos. Señor embajador, teniendo en cuenta el informe de la Comisión de Política de Drogas Exterior que subió unos énfasis en lo que debe ser la cooperación para este año 2021, ¿qué está previsto concretamente en la cooperación de Estados Unidos con Colombia? Y si para Estados Unidos, ¿qué es una prioridad la aplicación del glicosato en los cultivos? En el presupuesto que aprobó el Congreso de Estados Unidos, hemos recibido los mismos recursos aún más que en el año 2020 para el próximo año. Entonces, estamos bien posicionados para ayudarle a Colombia en todos estos esfuerzos de erradicar, de hacer la aspersión área, si eso puede superar los asuntos judiciales, etc., porque entendemos que eso tiene que acatar a las decisiones. Pero estamos bien posicionados para ayudarle a Colombia en este esfuerzo de erradicación en el año que viene y espero que vayamos a continuar haciéndolo. ¿Esa ayuda en la aspersión se daría con aeronaves, con técnicos, con qué recursos de Estados Unidos participación? No, es un esfuerzo colombiano. Estamos ayudando ese esfuerzo con cierta ayuda, pero realmente en este caso, esta vez, todo depende de Colombia para llevar a cabo la aspersión. ¿Una otra pregunta? Sí, las estamos ya conversando, las estamos analizando, estamos mirando todos los elementos técnicos para efecto de determinar con precisión las áreas disponibles y en los próximos días tengo la certeza de que esa meta estará definida. Ministro, ¿se sabe el número de resiembras para este año 2020? Estamos precisando la resiembra y naturalmente todo eso tendrá que ver con lo que al final sea la reducción neta. Y hoy lo importante es resaltar que esta cifra de 130 mil hectáreas es verdaderamente histórica por el número, por las circunstancias, por el esfuerzo de la fuerza pública y naturalmente por las adversidades que tuvieron que enfrentar los hombres y mujeres de la fuerza pública en esta tarea de erradicación. Ministro, buenas tardes. Buenas. ¿Para cuándo estaría listo el regreso del uso del glifosato para la aspersión? Esperemos que lo más pronto posible. Lo fundamental es que los colombianos comprendan que el gobierno lo que ha hecho es cumplir con las decisiones de la Corte Constitucional y con las normas consagradas en la legislación ambiental de manera que cuando se reinicie el programa este tenga una gran solidez jurídica en beneficio de los colombianos. Hay que señalar también que es absolutamente indispensable reiniciar el plan de aspersión. La aspersión es más económica, es más segura, es más focalizada, es más eficiente y como se trata de un asunto de seguridad nacional, volver a aspersar es fundamental para la seguridad de los colombianos. ¿Pero qué es lo único que hace falta? ¿Cuál es el que se... No, estamos en los últimos trámites, son trámites legales, estarán las decisiones que deben tomar las autoridades competentes, pero todo tiene que ver con el proceso que debe cumplirse a raíz de las decisiones de la Corte Constitucional y de las normas ambientales vigentes. La autorización que solicita el gobierno ministro es para asojar en cuántos municipios y en cuántas hectáreas. Eso ya se les comunicará, se les comunicará oportunamente cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes tome la determinación del caso. Ministro, otra pregunta diferente que Penoces mañana va a firmar la prórroga que regula el uso de armas para el 2021. ¿Esto tendrá algún cambio? Mañana lo sabrá. Se encuentra el comandante de la séptima división del general Juvenal Díaz Mateos al frente de la institución especial que se presentó en esta vía con el apoyo permanente de la Policía Nacional para poder cubrir y atacar la estructura terrorista que fue el GAO residual el que hizo esta acción terrorista. Ministro, una pregunta referente a la masacre de Bolívar que está diciendo que la niña que había muerto al parecer que es hija de una esguerrillera. Parece que la niña no y ustedes tienen información sobre eso. ¿La bebe? Miren, ha sido un proceso de determinación de los hechos muy complejo. Yo me trasladé a Montecristo en la compañía de toda la cúpula militar y de policía para avanzar en la precisión de lo que había sucedido. ¿Qué encontramos? Encontramos una gran imprecisión en las versiones, encontramos una gran diversidad en las versiones, encontramos el señalamiento de distintos sitios en los cuales se habría producido ese hecho criminal. Inmediatamente el señor comandante general de las fuerzas militares dispuso el traslado de las tropas para asegurar los sitios y facilitar la tarea de todo el equipo de investigación. Luego hubo necesidad de trasladarlo a otro sitio en virtud de las nuevas versiones que se recibieran y ahora hay unas nuevas versiones, una de ellas producto de uno de los presuntos heridos en los hechos. Hay la noticia de que la niña que inicialmente se consideraba muerta no falleció. De manera que en este momento lo fundamental es que las tropas están en las zonas para efectos de garantizar seguridad y el adelantamiento de las investigaciones detalladas por parte de las entidades competentes. Estamos muy atentos a la evolución. Todo parece indicar naturalmente hay que esperar el resultado de esas averiguaciones que se trata de hechos criminales cometidos por el ELN. Gracias. Ministro, donde estuvimos ahorita vimos que la coca está sembrada en medio del cacao. ¿Eso qué representa para...? ¿Dónde está mi general? Mi general Ramírez. Venga usted, por favor. Cordial saludo, señor ministro, muchas gracias. Generalmente, los campesinos utilizan ese mecanismo de sembrar algunos cultivos de pancoger con el fin de cubrirse el de que no se haga la actividad que la fuerza pública cumple en ese sector. Pero de cierta manera nuestro trabajo es erradicar los cultivos ilícitos en este caso de coca. Muchas gracias. ¿Algo más, queridas y queridos comunicadores? Entonces, si no hay más preguntas, queremos aprovechar esta oportunidad para agradecerles toda su ayuda y su colaboración este año. La presencia que han tenido cuando quiera que los hemos invitado a este tipo de encuentros para efecto de comunicar decisiones del gobierno o para explicar actuaciones del gobierno o para responder críticas que se le hacen a la política del gobierno. Esa presencia, ese acompañamiento y esa generosidad de ustedes suscita nuestra gratitud que quiero hoy repetir en nombre del gobierno del presidente Dufri porque entendemos que de esa manera se le presta un gran servicio a los colombianos. De verdad, muchas gracias y les deseamos a todos un año feliz, próspero y exitoso. Muchas gracias por todo lo que hicieron. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.